Hola chicas, bienvenidas a mi canal, espero se encuentren de lo mejor, aquí estoy, en esta ocasión como pueden ver el título del video y el gran fondo que tenemos, les voy a mostrar mi colección de maquillaje, ya saben que este es mi pequeño, pues digamos tocador, aquí nunca me maquillo en realidad, solamente es donde tengo mis cositas. Pero bueno, les voy a ir enseñando poco a poco lo que tengo de maquillaje, sinceramente estoy muy orgullosa, muy muy orgullosa de verdad, se los digo, de lo mucho que he depurado mi maquillaje y de las cositas que ahora tengo y que siento que en realidad si estoy utilizando y si les estoy sacando provecho. El único maquillaje que tengo chicas son estos organizadores de acrílico, obviamente mi cosmetiquera, aquí ahorita les voy a enseñar lo que tengo y es todo en, ay perdón, estoy moviendo, en este otro organizador de aquí no tengo maquillaje, pero bueno ahorita les voy a ir mostrando poco a poco, así es que vamos a comenzar. Ok, nos vamos a ir por partes, primero aquí arriba. Para comenzar, arriba de estos acrílicos, que por cierto estos los compré en Walmart, muchas personas me estuvieran diciendo que este tipo de acrílicos en Miniso se consiguen mucho más económicos. Chicos, aquí en Zacatecas no hay Miniso y cuando llego a ir a Miniso de Aguascalientes o de León, que son las ciudades que he viajado últimamente, nunca los tienen, así es que no. Entonces, la verdad, fue una inversión, sí, porque cada uno de estos de los grandes, estos son dos, no sé si ustedes los alcanzan, creo que no. Bueno, como este, tengo dos y cada uno me costó 400 pesos y el chiquito me costó como 200 o menos de 200 pesos, como 170 creo. Entonces, bueno, la verdad, yo estoy contenta, fue una inversión, pero la verdad es que no creo que haya sido una mala inversión. Así es que bueno, voy a comenzar primero por aquí arriba. Aquí arriba, chicas, tengo bases que me gustan, sí, sí, todas me gustan, nada más que no las he utilizado mucho. Tengo la de Adara, la Infalibre Pro Glow, acá a lo mejor no la alcanzan a ver, pero tengo la de Wet n' Wild. Tengo las Fit Me, tengo en tono 125 y 128, porque ya saben que primero probé la 128 y ya después se me hizo como algo oscurita, entonces pasé a la 125 que sí es mi tono. Tengo el Mixing Liquid de Marron, que este no es nada, nada igual que el Duraline, para nada. Es mucho más económico, sí, pero no es lo mismo que el Duraline. Sin duda, yo les recomiendo más el Duraline. Y de hecho, sí está en mi lista de cosas que tengo que comprar, pero pues ahorita, dinérico, dinérico, no hay mucho. Entonces, bueno, acá también tengo mis pinzitas, que estas sí las utilizo para sacarme la ceja o cualquier vello. Tengo también un par de pestañitas que estas pues a veces las uso y son, vean, ya están todas, están todas feas ya, pero sí son como que las que uso, digamos que de diario cuando me pongo pestañas, son las de mi Wispies. Y en el primer cajoncito tengo varias cositas, les voy a mostrar, déjenme ver si es necesario como que acercarnos un poquito más. Ok, sí, nos acercamos un poquito más. Aquí en el primer cajoncito, lo voy a sacar para que vean bien las cositas. Tengo dos correctores, los More Than Concealer de L'Oreal, tengo la sombra de Stila, tengo este primer de Catrice que me gusta bastante y el primer Professional de Benefit. De hecho ya se me terminó el otro, pero no lo he sacado. Ahorita estoy muy contenta con el de Catrice, el Goodbye Pores. En el segundo cajoncito tenemos otros productos que me gustan. Estos delineadores son de la marca Too Faced, fueron los que me regaló Annalie. No los he utilizado en tutorial, pero ya próximamente los voy a usar cuando ya empiece como más primavera, verano. Mi corrector, bueno, mi concealer de Milani, que este lo amo. De hecho ya lo tengo que abrir porque ya se me acabó el otro. Y una máscara de prosa. Aquí tengo pues producto variado. La verdad es que yo no tengo como que mucha organización. Lo van a poder ver, o sea, yo nada más relleno huecos. Y acá ya por último en el tercer cajoncito, aquí lo pueden ver, tengo un perfilador. Este labialcito de Buxom que está acá fue una muestrita que me mandaron de The Beauty Box. Tengo el Bahama Mama. Tengo estas, estas cositas, lo que son, son las, los protectores de las brochas de Sephora. Este por ejemplo es el, la brochita, el aplicador de el Hoola de Benefit. Pues esto es lo que tengo aquí. Y ahora vamos a pasar, es que como esto es puro maquillaje no quería meterle, mezclarle otras cosas. Pero bueno, les voy a enseñar lo que tengo también aquí, a un lado. Y ya no podía poner el cajoncito. Bueno, aquí en esta parte tengo mi, mi limpiador de CeraVe, como pueden ver. Tengo también mi polvo de RCMA, que este polvo amo. Y tengo esta torrecita de pigmentos muy neones. Ya saben, se utilizaron bastante y pues no, creo que nunca lo saqué en tutorial. Pero bueno, ahora las voy a mover más abajo. Ok, ya estamos un poquito más abajo. Les digo, estos son los, los dos organizadores de acrílico. Cada uno 400 pesos. Y vamos a ver, en el primer cajoncito de este, tengo lo que son dos rubores de Italia que me gustan bastante. Tengo tono Nude y tengo el tono Doll Pink. Creo que estos sí los he utilizado en videos. Tengo dos labiales de Maybelline. Estos son los que utilizo para clientas. Pero estos tonos casi no los utilizo. Entonces por eso los tengo ahí. Después, en este otro cajoncito, tengo mis sombras. Algunas, me faltan creo que dos. O una, no estoy segura. De Colourpop de la Super Shock Shadows. Estas se las mostré en el proyecto PAN. El primer video de enero. El primer video de 2020, de hecho. Y pues sí, ahí andan esas sombras. Sí las estoy utilizando porque de verdad, este año sí les quiero dar un buen bajón. Porque sinceramente, sí están padres, pero no todas me matan. No todas las amo. Ahora sí, aquí ya sí está un poquito más organizadito. Este es mi cajón de labiales que solamente, exclusivamente los utilizo para mí. Tengo Charmin de The Bomb. El 65 de Maybelline. Milani, pues ya saben, tengo el 10, 38, 11, 14, 12. Este 11 también de Milani, que es más como un gloss. Beaded de Lime Crime. Tengo los de Colourpop. Suma, Arriba y Melonade. Oigan, estoy mal. Este debería estar en mi bolsa. Creo que los traigo... Los traigo... Cambiados. Porque aquí siempre tengo el W, Y, D. Y Suma siempre lo traigo en mi bolsa. Y lo tengo ahí. Pero bueno, sí. Después en el siguiente cajón tengo mis pestañas. Casi la mayoría son J. Lash. Estas son J. Lash. Estas son de Ardell. Y pues tengo estas, ya saben que yo las hago Wispies con Demi Wispies. Ahí es el cajoncito de las pestañas. No tengo muchas. Y esas son pestañas exclusivas para mí. Después en este otro cajoncito tengo correctores de L.A. Girl que son los que me gustan para clientas. En este otro tengo otra variedad de productos. Aquí se los voy a mostrar. Tengo el primer de Jordana. Este me gusta bastante, de hecho. Tengo sombras de Adara. ¿Sí las pueden ver? Sombras de Adara. Sombras de Bisú. Y un repuesto de mi delineador de Inglot. Que este me gusta bastante. Pero ya casi no lo utilizo, ¿eh? Creo que ya me he hecho más fan de utilizar delineador. Delineador... El lápiz. De hecho sí. Y ya por último en el cajoncito de abajo, que sí se alcanza a ver. Tengo... Este como es el cajón más grande, tengo un chorro de cosas que ya... O sea, que casi no utilizo. Déjenme las muevo un poquito para que lo vean. Ahí está. Les voy a ir comentando. Tengo por ejemplo este... Polvo de L'Oreal. Que este sí me gusta, pero lo dejé de utilizar porque ahora utilizo Hoola de Benefit. Entonces, por eso. Tengo mi... Mi botecito este... De Inglot, del Duraline. Pero en realidad tiene el líquido este de Marron. Que les platico. Tengo estas sombras líquidas. Que son de esta marca China. China. Hedy Beauty. Que son obviamente como que... Como que el clon de la marca Huda Beauty. Pero Huda Beauty no tiene estos productos, obviamente. Pero están bonitas. Me costaron cada una 20 pesos en las tiendas estas de chinos. Nunca las he utilizado, siéndoles muy sincera. Creo que las tengo que utilizar para ver cómo... Cómo funcionan. Es que a veces se me olvida utilizar cosas, chicas. Les digo. Tengo estas pestañas de Ardell. Que también me gustan. Acá tengo mis labiales de MAC. Que tengo cuatro. Porque... Pues la verdad es que ya no soy tan fan de los labiales en barra. Entonces me olvido un poco de mis labiales de MAC. Tengo también este... Enchinador súper práctico. Súper padre. Porque es así chiquito. Ese lo utilizo en clientas. Acá está mi delineador de Inglot. Que les comentaba que ya casi no utilizo. Tengo estos... Estas son como máscaras para las cejas de Essence. Me gustan bastante. Pero ahorita estoy utilizando la de Colourpop. Y sin duda es muy muy buena. Entonces tengo ya por último... Tengo un chorro de delineadores que algunos sí utilizo. Bueno, y esta sombra en crema de NYX. Algunos sí los utilizo con mis clientas. Pero la mayoría son delineadores que... Que no es muy frecuente que los use. La mayoría son de Bisou. Este otro organizador... Espérenme. Ahí más o menos. Tengo lo que viene siendo mi polvo este de Coty. Que este es el tono. Por las que me preguntaban. Y tengo mis paletas de nueve tonos de Colourpop. Las que me quedé. Porque sí regalé una, creo. Brown Sugar. Just My Luck. Blue Moon. Mar. Uhuhani. Ulala. Y Mainsquiz. Son las paletitas que tengo de Colourpop. Y eso básicamente es el maquillajito de aquí. Ahora las voy a mover otra vez. Aquí tengo brochas. Que estas brochas son las que yo utilizo en mí. Algunas están sucias. Porque pues. Si me llevo a maquillar con frecuencia. Y acá tengo mi cosmetiquera. Que ya saben. Les tengo un video de lo que traigo. Si quieren una actualización. Pídanmela. Pero bueno. Ahí mi cosmetiquera. Que básicamente traigo el maquillaje que utilizo en mí. Cuando me maquillo. Nada más. O sea. Ya si quiero agarrar otras cosas. Pues vengo aquí y agarro. Y un poquito más abajo. Bueno. Acá tengo mi esponjita. Que esta es la que utilizo en mí. Sucia obviamente. Porque pues. La lavo y. La lavo. La utilizo. Y así la dejo. Y luego ya otra vez la lavo. Acá tengo. Papel de baño. Claro. Y acá tengo. Mis otras paletas de Colourpop. Through my eyes. Perception. Bye bye beardie. Esta. ¿Cómo se llama? Flutter by. California love. California love. Y sweet talk. Aquí las tengo. Y también tengo. Todas mis brochas que están sucias. Y que de hecho ahorita tengo que lavar. Que son básicamente las brochas que utilizo para el trabajo. Y básicamente de mi tocadorcito. Esto. Por acá. Que para las que ya hayan visto mi. Mi room tour. Saben que aquí tengo. Mis ropitas. Son mis rejitas. Mi closetcito de roja. De rojas. De rejas. Entonces bueno. En esta parte sigo teniendo maquillaje. Pero la verdad es que ya es muy muy poco. En este cuadrito de aquí. Tengo brochas. Que. Pues todavía. Tengo. Y algunas si las utilizo. La verdad es que. Son pocas las que utilizo. Pero aquí las tengo. Después. En esta bolsita. Tengo. Esponjitas. Que casi no utilizo. De hecho algunas ya las debería de tirar. Por ejemplo. Esta. Ya está muy viejita. Hasta manchada. La verdad es que esta bolsita ya. Se debería de ir. O sea. No la bolsita. Pero el contenido. En esta otra. Que de hecho. Estas bolsitas las compré. En Forever 21. Pero ya hace como dos años. En esta otra bolsita. Tengo todos mis glitters. Pigmentos. Sueltos. Todo ese tipo de cositas. Tengo un buen. Chicas. Vean. Esta bolsita está llena. Creo que los glitters. Son la cosa que más amo. El maquillaje. De verdad. Amo los glitters. También tengo glitter. Por ejemplo. Este. Que no son para ojos. Pero a mí me vale. Y me los pongo en los ojos. Son de Organic. De hecho. Ay. No es que vean este. Del maquillaje que les hice. Del maquillaje que les hice. No recuerdo. Si para año nuevo. Para noche buena. Ay. Este glitter. Es todo. Lo máximo. De verdad. De paletas. Ya nada más. Tengo. Esmeralda 2. Esta paletita. De. Que es magnética. Pero tengo rubores. Seduce Me. Otras dos paletitas. Magnéticas. Que vean. Esta. Esta. Está casi vacía. Y esta. Si está un poquito más llena. Bueno. De hecho. Está llena. Y tengo la de James Charles. Últimamente. No me la he llevado a trabajar. Pero. También es una paleta. Que se utilizo bastante. Por acá atrás. También tengo otras dos paletitas. Que estas. Si las utilizo. En mi. Bueno. Y en clientas. Tengo la de. La Tartlet. De. Tart. Que esta es de rubores. Esto si los utilizo en clientas. Pero como está pesadita. Últimamente. No me la he estado llevando. Tengo la Royal Affair. De BH. Que esta también me la regaló. A. A Nalí. Y. Esta la utilizo en mi. Pero. No la tengo allá. Porque. La saqué un momento. Porque. Ya había grabado video con ella. El. Este de siliconcito. Mi. Como se llaman estos. Como. Mantelito. No sé. Para lavar las brochas. Los tengo aquí. Y en estas bolsitas. Que vienen con. Con mi. Con mi maletín. Para. El trabajo. No los traigo. En el maletín. Aquí tengo. Labiales. Que utilizo. En mi. Y estos. Por ejemplo. Todos los de Maybelline. Algunos que no traigo. En el maletín. También los pongo aquí. La verdad es que. Desde que depuré labiales. Ya tengo súper poquito. Chicas. Y creo que. Me hace falta una segunda depuración. Porque si hay labiales. Que la verdad es que no utilizo. Entonces. Bueno. Aquí tengo estos labiales. Y en la otra. Porque el maletín trae dos. Igualitas. Que se. Se agarran por velcro. Acá en esta tengo bases. Bases. De maquillaje. Obviamente. La Pro Matte. De L'Oreal. Son para el trabajo. Por eso las tengo aquí. Y básicamente. Chicas. Es todo. El maquillaje. Que tengo. Sinceramente. Les digo. Estoy súper contenta. Porque. Ya tengo muy poco maquillaje. Y cosas que de verdad. Estoy utilizando. Obviamente. También tengo. Maquillaje. En mi maletín. Para el trabajo. Pero. Pues ya. Es maquillaje. Que rara vez. Utilizo en mí. Entonces. Pues bueno. Si quieren. Que les haga una actualización. De lo que traigo. En mi maletín. De maquillaje. Para trabajar. Dejenme en los comentarios. Y bueno. Espero les haya gustado. Y nos vemos. En el próximo video. Bye.